¡Suscríbete al canal! 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 semifinales, bueno, ya ha comentado Alebrijes contra Toluca hoy se estará jugando Atlas contra Choros de Tijuana en el estadio Jalisco, buscando el último invitado a las semifinales de la Copa MX bueno, se viene una jornada muy interesante también del fútbol, la liga de ascenso Alebrijes juega en casa buscando seguir en los primeros lugares, si Alebrijes logra un triunfo, prácticamente estará calificando a la liguilla, bueno pues eso es hasta ahorita la información y reitero mi saludo al profesor Ricardo Rayas, la mejor de las suertes en lo que vayas a emprender y las puertas y cámaras de este canal están abiertas para ti cuando se te ofrezca, regresamos con los tres mosqueteros Nayeli, Gustavo y Pablo dos mosqueteros y una mosquetera oye, vente vente aquí Alfredo, vamos a despedir el programa está del otro lado del estudio te va a venir para acá, gracias pero en lo que llega el pasillo que tenía que cruzar rápidamente 4 por 0 ya van ganando los Mets a los Chicago Cubs así es que parece ser que la maldición de la cabra y es que bueno, todos los datos Daniel Murphy que estaba bateando lo que quiere es un tocayo de la cabra Murphy así es que ahí están las cosas con estos cachorros de Chicago que parece no van a dar yo siento que no pero bueno, acuérdate que en el béisbol no está nada escrito esto no se acaba hasta que se acaba, lo sabes vamos corriendo para la casa por favor invita por favor a la carrera que tenemos el saldo claro que sí chicos ya se acerca el 24 que es este sábado a las 5 y media recuerde que la salida y meta será frente al gimnasio universitario usted va a encontrar muchísima diversión y recuerde que todas las inscripciones será donada una parte al CAM de Santa Lucía 5 y media frente al gimnasio universitario la carrera Neon MVM Colors y qué creen chicos pero dilo tú antes de irnos ahí estaremos grabando un programa totalmente en vivo en el evento de la carrera vaya, ya ahora sí y qué creen ya terminó gracias público querido nos vemos hasta mañana hasta pronto a pur gracias por su comentario ¡Gracias!